Hola a todos chicos, yo soy Dino para Final Boss y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial de G-Develop 5 en el que vamos a seguir aprendiendo a construir nuestro propio videojuego, a crear nuestro propio videojuego 2D así que vamos a continuar y no puedo continuar sin antes agradecer a todas las personas que han estado dando like y comentando los tutoriales anteriores que a pesar de haber tenido un parón como de dos semanas casi sin subir tutorial hace dos días subimos el tutorial con sonidos así que si no lo has visto pues vete a verlo ahora mismo porque ahora vamos a continuar desde donde lo dejamos en el tutorial pasado que la luenga se me traba y pues gracias a todos los que han estado comentando también que ya saben de que bueno la próxima semana tendremos una pequeña sección de leyendo comentarios al final del video pero igual yo los veo a diario todo lo que me comentan en los videos así que muchas gracias a todos y vamos a continuar que por cierto mientras cambio de pantalla les comento que hace un ratito ahorita nomás acabamos de estrenar una nueva sección en el canal que va a ser de reaccionando a trailers no sé si lo he hecho bien o mal yo espero que no tan mal pero con el tiempo iré mejorando ¿vale? para traerles más contenido a ustedes que les guste si veo que les gusta ese tipo de videos pues lo seguiremos trayendo y si no les gusta pues lo dejamos de traer y hasta ahí yo sigo viendo mis trailers tranquilo en mi casa y reaccionando como a mi se me dé la gana pero vamos a lo nuestro en este video por cierto hoy día quiero traer tres videos en este día para el canal ¿vale? no sé si pueda este es el segundo pero vamos a ver si se puede si no dejo grabado el video para mañana pero el siguiente video es de robótica que por ahí también hubo un comentario de que este Dino pero no que robótica era en otro canal no chicos a ver tranquilos este canal es cazador tecnológico que en este canal tratamos de cubrir varias áreas de la tecnología una es videojuegos y la otra es robótica ¿vale? así que no se rayen mucho que al final tecnología es tecnología y es lo que nos gusta a todos así que pues ya Dino el tutorial ya ok el día de hoy vamos a aprender cómo cambiar de escena ya sea que quieras cambiar porque se acabó el nivel y quieres pasar al siguiente nivel o ya sea porque quieres pausarlo pausar el nivel luego irte como que a un área secreta y luego regresar ¿vale? algo así como decíamos en el tutorial anterior como los tubos de Mario Bros las alcantarillas que tú entrabas a una, entrabas a un nivel secreto y luego regresabas al nivel tal cual lo habías dejado ¿vale? ahora lo primero que tenemos que hacer aquí es crear el nivel nuevo yo ya lo he creado ya tengo acá arriba como ven en mi pestaña nivel 2 y es en el espacio porque tiene una nave y bueno mi storytelling aquí va a ser de que el vaquero luego de vencer a los marcianos pues se mete en la nave para matar más marcianos ¿vale? pero eso no importa ahora lo que importa es saber cómo creo el nuevo nivel pues es bastante sencillo y lo haces en dos pasos el primero es irte aquí al gestor de proyecto que es el botón que está en la esquina superior izquierda y acá tenemos un grupo que es de escenas lo único que tienes que hacer aquí es poner esta cruz de acá y te crea un nuevo nivel ¿cómo le cambias de nombre? pues le pones acá en los tres puntitos, le pones rename y pues le cambias el nombre, le pones por ejemplo nevil no, nivel no, nivel 3 y ya está le pones nivel 3 y ya tienes un nuevo nivel y lo único que tienes que hacer pues es llenarlo nada más el nivel te viene vacío y te viene también con su hoja de eventos del nivel pero pues como solo queremos dos niveles por ahora pues estamos bien ahora, un nivel adicional puede ser para tu pantalla de inicio o puedes poner no el menú de pausa como lo hemos puesto nosotros sino una pantalla de pausa aparte puedes poner una pantalla de game over puedes poner muchas cosas también como niveles adicionales o como escenas adicionales nosotros por la extensión del tutorial solo vamos a dejar el nivel 1 y nivel 2 y ya está ahora vamos con lo importante ¿cómo paso de un nivel a otro? pues primero tienes que definir tú cuando pasas de un nivel a otro ya sea cruzando un portal o cuando llegas a cierto nivel o pasado un tiempo o cuando mueres lo que tú decidas lo que vamos a hacer aquí nosotros es que como ya tenemos nuestro sistema de puntajes y tenemos nuestros marcianos aquí y tenemos exactamente 5 lo que vamos a hacer es que cuando el puntaje llegue a 50 simplemente cambie de nivel y ya está y me pase al nivel 2 ¿vale? eso es lo que vamos a hacer aquí ahora vamos a y cuando estén al nivel 2 yo voy a poner que cuando haga algún clic o haga clic izquierdo en el mouse me pase al nivel 1 tal cual ¿vale? o un clic en el mouse no vamos a poner que ponga una tecla por ejemplo la tecla G ¿vale? en el teclado ya está eso es lo que vamos a hacer entonces estamos en nivel 1 vamos a poner aquí la condición tenemos que comparar la variable que ahora la variable la pusimos de a ver la variable la pusimos en variable global ¿verdad? sí, claro acá está global variable string puntaje ok entonces lo que vamos a hacer aquí es a ver ¿dónde está? acá está variables valor de la variable de un objeto vamos a ver no de un objeto no yo quiero variables globales ¿dónde está? a ver como un objeto no aquí, aquí, aquí variables variables globales eh valor de una variable global yo quiero que cuando mi variable puntaje aquí está puntaje signo de evaluación sea igual a puedo también ponerle mayor igual ¿vale? que por si acaso mira por si acaso vamos a ponerle mayor igual a el valor de 50 ok entonces cuando mi variable global puntaje es mayor igual igual a 50 lo que voy a hacer es aquí en escenas a ver de acá ya te voy spoileando que es de pausar y comenzar nueve escenas para cuando quieres pausarla y luego regresar al nivel 1 desde donde lo dejaste pero si es que no haces esto si es que lo haces a la mala cuando tú regreses pues va a iniciar desde el principio ¿vale? entonces lo que voy a hacer es cambiar de escena tal cual porque todavía no estamos haciendo esto de de pausar cambiar la escena y vamos a ir a la mala a la escena que se llama nivel 2 a ver nivel 2 debes poner tu texto entre comillas ah por cierto si, si, si tengo que ponerlo entre comillas ¿vale? y ya está tengo que ir a la escena nivel 2 vamos a probar esto ¿ok? vamos a empezar y ahora a ver ahí está mi pequeño vaquero que por cierto va a sonar y me di cuenta en el tutorial anterior que el volumen estaba demasiado alto así que ahora le voy a bajar porque este tutorial no es de sonidos y listo a ver 10 tengo 20 30 40 y ahora cuando termine o sea cuando mate a este marciano debería mandarme al nivel 2 ¿verdad? a ver a ver si es que le doy ahí sale le doy ¿y qué pasó aquí? a ver momento gente gente perdón por el pequeño corte pero es que he tenido un error aquí y bueno es de humanos errar y pues de youtubers reconocerlo ¿qué pasó? como yo aquí en la pestaña había visto nivel 2 todo en mayúscula yo pensé que le había puesto de nombre nivel 2 todo en mayúscula y en ir a la escena le puse acá entre comillas nivel 2 todo en mayúscula ¿qué pasa? que el GDevelop reconoce o diferencia las mayúsculas de las minúsculas entonces como el nivel 2 en realidad del nombre como ven aquí en la columna izquierda es la primera en mayúscula y el resto en minúscula cuando yo ponía todo en mayúscula pues no lo reconocí entonces no iba a ningún lado porque pues no sabía dónde ir entonces lo que he hecho es cambiarle ahora a como debería estar escrito correctamente nivel con N mayúscula y el resto en minúsculas espacio 2 y ahora pues vamos a probarlo ¿ok? yo ya lo probé porque ya hice el fail ya hice el roche de la vida aquí en youtube que me están viendo como que 100 mil personas pero bueno a ver vamos a volver a probar ahí está 10 20 30 se me está acoplando el audio y eso no me gusta y ahí está ¿vale? y he pasado al nivel 2 ahora tenga en cuenta una cosa cuando he cambiado de nivel 1 a nivel 2 los audios se me han cortado y pues nada ha vuelto sin audio ¿vale? sin sonido eso es normal ¿vale? porque los audios como lo hemos puesto en canales los canales están dentro de cada nivel así que está bien de que no suene nada así que no es necesario que cuando antes de cambiar de escena porque es una práctica muy común antes de cambiar de escena silenciar o parar todos los archivos de sonido pero por precaución siempre es bueno que lo hagas ¿vale? así que antes de cambiar de escena ponle stop a todos los audios entonces lo que vamos a hacer aquí en el nivel 2 es que no hay eventos aquí pues vamos a iniciar uno que cuando yo en el teclado pues presione tecla presionada aquí la tecla G vamos a poner la G ¿vale? entonces lo que voy a hacer es en escena voy a cambiar la escena y me voy a ir a la escena ahora si vamos a ponerlo bien ¿vale? de nombre nivel 1 y ya está entonces ahora voy a irme a mi nivel 1 vamos a hacer de nuevo todo esto ¿vale? ahí está a ver 10 20 30 40 50 hemos pasado aquí aquí no hace nada porque no le he programado nada todavía y ahora voy a presionar la letra G voy a presionar ah por cierto me olvidaba ¿por qué hace esto? ¿te das cuenta? hay un parpadeo ¿qué está pasando? está yendo al nivel 1 y está volviendo a ir al nivel 2 ¿qué está pasando aquí? acuérdate que las variables globales mantienen su valor durante todos los niveles entonces como la variable puntaje sigue siendo 50 cuando paso al nivel 1 inmediatamente me pasa al nivel 2 ¿por qué? pues la variable global es 50 entonces lo que vamos a hacer aquí es cuando llego al nivel 2 voy a poner otra condición aquí voy a poner inicio no a ver ¿cómo era el el evento aquí? cuando al inicio del acá está al comenzar la escena no al inicio al comenzar la escena así que vamos a vamos a buscarlo al comenzar la escena aquí está ok porque no hay nada más que poner y agregar condición acá en variables vamos a poner variables globales valor de una variable global la variable puntaje le vamos a poner su valor igual a 0 ¿vale? entonces cuando inicie la escena voy a hacer mi valor de puntaje igual a 0 para que pues pueda regresar tranquilamente al nivel 1 entonces dicho esto vamos a ver ahí tenemos nuevamente tenemos que llegar a los a los 50 a ver 30 40 50 ahí está hemos ido al nivel 2 y ahora presionamos la tecla G y está en 0 ten en cuenta que está desde el principio esto quiere decir de que no he matado a nadie todavía ¿vale? está en nivel tal cual empieza entonces si tú lo que quieres no es esto sino que haga lo de la alcantarilla de Mario Bros que se pause uy llevamos bastante tiempo de de video lo que vamos a hacer es agregar otra condición voy a poner ahora que cuando mi variable global por ejemplo la variable puntaje ya no sea 50 porque en 50 pues termina todo sea igual a 30 por ejemplo ¿no? entonces si variable puntaje es igual a 30 entonces lo que vamos a hacer es en escena pausar y comenzar nueva escena y me voy a ir a la escena nivel 2 que es la nueva escena que yo voy a poner entre comillas lógicamente y ya está y ahora como acá yo le hacía a 0 el puntaje lo que vamos a hacer es al comenzar la escena y voy a agregar una condición si mi variable global valor de variable global puntaje es mayor o igual a 50 ¿por qué hago esto? porque cuando está en 30 y pauso el nivel entonces me voy al nivel 2 momentáneamente pero no quiero que mi variable puntaje regrese a 0 ¿por qué? porque cuando quiero regresar al nivel 1 quiero que seguir en 30 ¿vale? entonces lo que estoy haciendo es ponerle la condición adicional de que cuando comience la escena y si además puntaje es mayor a 50 ahí recién hace el puntaje 0 pero si no el puntaje lo deja tal cual ¿vale? ¿qué problema voy a tener aquí? que cuando regrese el puntaje va a seguir 30 y me va a volver a pausar la escena y comenzar el nivel 2 ¿vale? entonces vale no voy a voy a quitarle esto ¿vale? hay otras formas de hacerlo sí puedo poner una variable a ver vamos a hacerlo ¿ok? vamos a hacerlo porque si no a ver voy a poner una variable global más ¿vale? a ver ¿dónde está? aquí variables globales voy a poner una variable global más que se llame ¿cómo le pongo? he ido a nivel 2 he ido a nivel 2 entonces esto va a iniciar en 0 ¿vale? entonces solamente me va a ir a escena ahí comenzar nivel 2 cuando el puntaje sea 30 pero además a ver ¿dónde está variable? valor de una variable global cuando mi mi valor de he ido a nivel 2 sea igual a 0 ¿vale? si es que nunca he ido a nivel 2 entonces esto va a ser 0 y va a ir a nivel 2 y cuando llegue a nivel 2 me vamos a poner otro evento aquí esto le vamos a poner sin condición porque ya me da igual y variables globales valores de la variable global a ver no pensé que este video iba a borrar tanto pero bueno quiero hacerlo bien ¿vale? porque quiero que vean bien cómo es que se hace esto ya está pausar y pausar la escena y comenzar en nivel 2 y además a ver cuando la tecla G está presionada ir a la escena nivel 1 pero vamos a ponerle otro que sea por ejemplo cuando en el teclado voy a tecla presionada voy a presionar por ejemplo la tecla F ¿vale? cuando presiono la tecla F lo que voy a hacer es en mis escenas detener y regresar a la escena anterior ¿vale? acá está la descripción detiene esta escena y regresa a la escena pulsada anterior para pulsar una escena ok listo esta F esto que estoy haciendo aquí es para cuando yo he pausado una escena y me estoy yendo a esta que es un adicional y cuando cambio totalmente de nivel es pues lo de la letra G ¿vale? que es ir a escena directamente ya está entonces después de todo este rollo vamos a probar el juego ahora sí y ahora a ver chicos mil disculpas por explicarlo tan tan rápido pero es que en verdad no quiero que este video sea tan largo y quiero que que vean bien de que esto funciona ¿vale? entonces cuando llegue a 30 debería pausarme ir a nivel 2 y luego en nivel 2 pongo F y cuando regrese deberían faltarme solo 2 marcianos ¿vale? entonces vamos a saltar aquí 20 y ahora 30 y ya está me he ido a nivel 2 ¿vale? supuestamente nivel 1 está pausado entonces aquí tú puedes poner tu área secreta llena de monedas todo lo demás lo que quieras de repente no es con la tecla F sino con un tiempo tienes no sé 30 segundos para coger todas las monedas que puedas y terminan los 30 segundos y ahora regresa que es cuando yo presiono la tecla F y ahí está y he regresado con mis 30 puntos y me faltan solo 2 marcianos así que reto cumplido chicos y ya está hemos aprendido a cambiar de escena así a la mala y también a pausar una escena y luego regresar a esa escena pausada ten en cuenta una cosa cuando he regresado a la escena pausada no se han ejecutado los sonidos sin embargo el sonido de disparo si lo ejecuta vale así que nada más gente perdón por haberme extendido mucho creo que el tutorial anterior me extendí más pero bueno en fin espero que les haya gustado mucho este tutorial que hayan aprendido también bastante y pues nada más si te gustó el video deja un grandioso like suscríbete también al canal si no lo estás déjame en los comentarios por favor que más quisieras aprender de este grandioso entorno de desarrollo y lo mismo que pregunté en el video anterior estamos pensando también hacer algún directo aquí en youtube donde hagamos una idea de juego entre todos vale que entre todos ustedes en los comentarios me vayan dando ideas y aquí armamos una idea de juego y hacemos como que una versión pre alfa de ese juego un demo muy muy básico y vemos si es que sale bien pues lo hacemos más seguido pero quiero que me dejen en los comentarios si les gustaría tener algo así y que día se les acomoda más a ustedes para poder hacer ese directo así que dino y hablaste como a media hora ok muchas gracias a todos los que han llegado hasta este minuto de video y conmigo será hasta el próximo tutorial adiós